Doyers de Los Ángeles sorprendieron en el periodo de firmas internacionales y lograron firmar un enorme contrato con el superprospecto coreano Hyun Seok Young. De esto y más estaremos hablando aquí en la Casa de los Doyers. ¡Suscríbete al canal! Los Doyers aprovecharon que sigue activo el periodo de firmas internacionales en grandes ligas y lograron realizar un movimiento bastante importante para nutrir su sistema de ligas menores. Los esquivadores lograron llegar a un acuerdo con el serpentinero diestro Hyun Seok Young que es considerado el mejor prospecto de su generación en Corea del Sur y además es uno de los jóvenes más talentosos que han salido del país asiático en los últimos años. Los rumores de la posible llegada de Hyun Seok Young a los Doyers empezaron a circular en la tarde del 7 de agosto. Según información de Daniel Kim, periodista de ESPN, la novena de Los Ángeles era la favorita para conseguir un acuerdo por el destacado prospecto coreano pero todavía no se había llegado un pacto. Un día después, en la noche del pasado 8 de agosto, Sang Kang, periodista de béisbol coreano, confirmó que los Doyers firmó un importante contrato con el serpentinero Hyun Seok Young pero esto no fue todo ya que también le brindaron un bono de aproximadamente 900 mil dólares para llegar a la franquicia angelina. Luego de este anuncio también se dio a conocer que la presentación oficial se estará efectuando el próximo 14 de agosto en el Hotel Dragon City, ubicado en Seúl, que es la capital de Corea del Sur. Además, la agencia de Hyun Seok Young también confirmó la noticia y compartió algunas de las declaraciones del serpentinero, el cual se encuentra bastante feliz de firmar con los Doyers y mencionó que es un honor unirme a un equipo tan prestigioso como los Doyers, trabajaré duro para desarrollarme como jugador y devolveré su confianza por elegirme. Sin duda, las expectativas con Hyun Seok Young en el mundo del béisbol son bastante altas pero vamos a conocer un poco más sobre este interesante prospecto coreano que ha sorprendido a todos en su país. El nuevo pitcher de los Doyers, Hyun Seok Young, es un serpentinero diestro que tiene 19 años, mide 1.90 y tiene un peso de 90 kilos. Además, proviene de Mason Yeokma High School, donde deslumbró a todos con su talento ya que en su última temporada registró un récord de 3 ganados, 0 perdidos con una microscópica efectividad de 0.33 y también logró recetar 49 ponches en 27 innings trabajados. Pero esto no es todo, ya que también cuenta con un privilegiado repertorio de picheo y destaca con su recta de 4 costuras, la cual promedia una velocidad de 97 millas por hora pero se espera que en un futuro pueda alcanzar las 100 millas por hora de manera constante y sin ningún problema. Además, en su arsenal de lanzamientos también prevalece una sweeper, una bola curva, un slider y un interesante cambio de velocidad. Todo esto lo coloca como el mejor prospecto coreano de su generación y además estaba contemplado para ser el primer pick en el draft de la KBO pero Hyun Seok Young tomó la decisión de no participar en este evento y tomar la oportunidad de firmar con una organización de Estados Unidos para seguir su desarrollo en el sistema de ligas menores de MLB. Según reportes, fueron varios los equipos interesados por el destacado serpentinero diestro e incluso varios scouts de novenas como San Diego y Piratas de Pittsburgh fueron a presenciar los encuentros, pero al final terminó optando por llegar a los Doyers de Los Ángeles. Como ya lo habíamos mencionado, las expectativas son demasiado altas con este destacado prospecto coreano y según algunos scouts de la KBO, que es la liga profesional de béisbol en Corea, Hyun Seok Young tiene el potencial para convertirse en el mejor pitcher en la historia del país asiático. Pero para eso habrá que esperar a su desarrollo en Estados Unidos y en los próximos días tendrá que llegar a la organización para ser asignado a una de las sucursales de ligas menores. Por lo pronto, los Doyers siguen extendiendo sus lazos con Corea del Sur y siguen confiando en su talento. En el sistema de ligas menores será el segundo prospecto de este país que busque llegar a MLB ya que en la organización angelina también tienen en sus fincas al pitcher surcoreano Hyun Il-Joy, el cual tiene 23 años y que actualmente se encuentra en el roster de Great Lakes Loons, que es la sucursal clase A avanzada de la organización angelina. Además, es importante señalar que a lo largo de la historia de Doyers han pasado 4 peloteros de Corea del Sur. El primero fue Jang Ho Park, que se convirtió en el primer jugador surcoreano en llegar a grandes ligas. También por la franquicia de Los Ángeles tuvo un breve paso el pitcher Ha Hyun Soo y el primera base He Seop Joy. Pero, sin duda, el más recordado por todos los fanáticos de la organización angelina es Hin Jin Ryu, el cual estuvo 6 años con los Doyers y además de asistir a un juego de las estrellas, logró ganar un título de efectividad. Por último, antes de terminar el video, es importante señalar que existen dos formas correctas de escribir el nombre del nuevo prospecto de los Doyers. En redes sociales han circulado varias formas de escribir el nombre del destacado serpentinero diestro, pero según información de la agencia del jugador, las dos formas correctas son Hyun Seok Jang o Jang Hyun Seok. Aquí en la casa de los Doyers vamos a estar bastante atentos al futuro de Hyun Seok Jang en el sistema de ligas menores de la novena de Los Ángeles. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la casa de los Doyers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre la nueva adquisición de la novena de Los Ángeles. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como Casa de los Doyers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización Angelina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.